Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? En control de emisiones de La Máquina del día de hoy tenemos a Jorge Pozzi y en la puesta a punto en la producción tenemos al Flaco Germán. Como saben, entre el 4 y el 7 de agosto pasado tuvo lugar uno de los encuentros literarios más grandes del año, el Festival Eñe, que estuvo organizado por el Centro Cultural de España y la fábrica. Para hoy vamos a tener una selección de parte de esos 130 escritores que pasaron por Montevideo. Hoy vamos a escuchar la charla que mantuvieran dos escritoras, una uruguaya y otra española. Me refiero a Mercedes Sebrián y Toreza Porzenkansky, presentadas por la crítica literaria, la amiga de La Máquina de Pensar, Alicia Torres, todo esto dentro del Festival Eñe. El tema que los convocó se llamó, o se tituló, Cara a cara, ¿es la vida cotidiana un material narrativo? A mí me toca, yo soy Alicia Torres y me toca el lugar de la presentación y la moderación de las dos escritoras que me acompañan, Mercedes Sebrián, que es madrileña, y Teresa Porzenkansky, que es uruguaya y seguramente conocida por todos ustedes y ojalá que leída también. Voy a decir brevemente, porque es imposible mencionar el currículum, mencionar toda la obra de las autoras, pero alguna cosa para darle alguna idea a ustedes y seguramente después cuando ellas empiecen a conversar o si a alguno de ustedes después se le ocurre que quiere plantear alguna pregunta, por supuesto podrá hacerlo. Mercedes, como dije, Sebrián es madrileña, vive en Madrid, es licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid, ha recibido diversos premios, becas, dentro y fuera de España. Tiene publicado un libro híbrido, de alguna manera porque tiene relatos y poemas, y ese libro que es de 2004 se llama El malestar al alcance de todos. Y luego tiene otro libro, de 2007, que tiene el extraño nombre, porque es un libro de poesía, que se llama Mercado Común, y aunque les parezca mentira, trata desde la poesía, entre otras cosas, las paradojas de nuestra identidad global. En el libro de poemas y relatos, trata varios temas que creo que tienen que ver, en gran parte, con el tema que hoy nos convoca. Por ejemplo, la forma de actuar los individuos, los hombres y las mujeres en el ámbito familiar, en el ámbito privado, indaga nuestras relaciones con lo que se llama la realidad. Y algunos textos son también así sobre el trabajo de los seres humanos, sobre trabajar, sobre las formas de este, y sobre el consumismo nuevamente. Mercedes, y termino con esto la brevísima presentación de ella, que además escribe en la prensa, ha publicado en prestigiosos suplementos españoles, que es como Babelia o La Vanguardia, y también en revistas literarias de España y de fuera de España, confiesa que a ella las historias, en principio, le preocupan poco, que más que nada le resultan estimulantes las imágenes, y las infracosas, dice ella, las cosas que llaman para nada la atención o muy poquito. Así que por ahí dejo la brevísima aproximación a Mercedes, y paso a Teresa, que es asistente social, licenciada en antropología, docente, investigadora, ensayista, que dirigió junto a José Pedro Barrán y a Gerardo Caetano, los tres tomos pioneros en nuestro país de las historias de la vida privada en Uruguay, que también pueden tener que ver con el tema que nos convoca. Allí hay trabajo de ella, pero trabajo también de un gran equipo de académicos, colaboradores. Es poeta, es narradora, tuvo una primera etapa quizás de escritura más experimental, con una imaginación desmesurada y un tanto quizás hermética para muchos lectores, y después su literatura decantó en un discurso bastante más imbuido de historias que se narran, que tienen que ver con seres humanos, con mujeres, muchas veces, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la inmigración o de la inmigración judía, que ella también trabajó desde las ciencias sociales y desde el ensayo, pero también en la narrativa, la vida privada de esas mujeres, que mezclan costumbres y usos del país que dejaron, con usos y costumbres y la cotidianidad del país de acogida, que es otro de los temas que puede tener también mucho que ver con el tema que hoy nos convoca. Ahora, una cosa que yo quería decir desde el principio, y dejo las breves presentaciones, ustedes pueden preguntar, y además en internet tienen todos los datos de ellas que quieran encontrar. Para mí me pareció muy interesante plantear como problema, y después si quieren pasamos a otra cosa, el hecho de que yo que he venido a casi todas las actividades de este festival excelente, creo que es la única mesa en la que vi tres mujeres. En general, mayoritariamente fueron hombres, o sea, hubo algo compartido, la mayoría de los invitados fueron hombres. Pero me pareció interesante que esta mesa, ¿qué se llama? Les recuerdo por si no lo tienen presente. Se llama así, el título no lo pusimos nosotros, fuimos invitadas a participar en esta mesa. Dice así el título. ¿Es la vida cotidiana material narrativo? Lo cotidiano, la rutina, lo anodino, el día a día como alimento para la narración. Entonces yo me planteaba, qué curioso, invitan a tres mujeres para hablar de lo cotidiano, como si en lugar de lo cotidiano solamente pudiera ser como tradicionalmente se pensaba, en lugar de la mujer. La intimidad dentro de la casa, la madre, la esposa, el ángel del hogar, como se decía antes, ¿verdad? Y entonces, porque es, no sé si lo pensaron o funciona desde el inconsciente de quien preparó las mesas, no tengo la menor idea, pero es un problema interesante, interesante me parece a plantear, porque nos habla de ese lugar tradicional de la mujer. Y entonces es lo que yo me planteaba, es que la cotidianidad narrativa solo puede plantearse desde escenarios femeninos. No leemos literatura escrita por hombres que hablen de lo cotidiano, de lo trivial, de lo anodino, de las rutinas. Y entonces, la primera pregunta que yo voy a plantearles a mis compañeras de mesa, pero ellas pueden contestar lo que quieran, porque acá ha sido muy libre todo, más bien anárquico, el morelador pregunta y los otros contestan lo que quieren o no contestan, pero le preguntaría, para empezar, para que todos pensemos en eso, ¿cómo leemos la cotidianidad? ¿De qué vida cotidiana estamos hablando cuando leemos el título de esta mesa? ¿La de este agosto de 2010 en Montevideo, para gente como nosotros de clase media? ¿O para la vida cotidiana del siglo XVIII? ¿O para la vida cotidiana en una aldea de África? En fin, quiero decir, la vida cotidiana es algo real, pero también es una construcción de la mirada, y es una representación que las escritoras como Teresa y Mercedes, tanto en su poesía como en su narración, como en los diferentes discursos que manejan, el ensayo, el periodismo, etc., interpretan, observan su propia cotidianidad y la cotidianidad de los otros, y después veremos si eso es o no material narrativo y de qué manera. Así que les paso a mis compañeras. Pienso que mejor Mercedes, que es la invitada que viene de lejos, va a empezar, si Teresa está de acuerdo, y después ellas que hagan lo que dice. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con tanta gente, y espero que el tema y lo que tratemos y cómo hablemos no haga que se indigesten las meriendas, porque veo como que es una hora muy de merienda, de café, con tarta y así. A mí me gusta el tema, porque me interesa, como escritora, tratar ese tema en mi escritura. No como ya tema, sino como espacio desde el que hablar. Entonces, lo que no estoy muy segura es si el tema de si es material literario la vida cotidiana para la narrativa. O sea, no creo que vengamos aquí a obtener una respuesta de si es buen material o no es fatal material. O sea, no es algo polémico en absoluto, es simplemente como pensar sobre algo que se da y que existe. Tampoco espero que no sea un tema tan simplote sin plote como si uno dijera, no sé, la lluvia en la narrativa, que a lo mejor habría mucho que decir sobre la lluvia en la narrativa. Probablemente incluso se podría hacer una tesis doctoral sobre usos de la lluvia en la narrativa, para qué, cómo se emplea, etc. Pero bueno, yo creo que Onetti saldría entre los autores estudiables. Y también para la vida cotidiana y narrativa. Bueno, yo simplemente quería lanzar como las ideas que se me habían ocurrido desde el lado de la escritura. Una es, bueno, yo a veces doy talleres de cuento y un clásico para los profesores y alumnos de taller de cuento es el hablar de cada personaje o el personaje principal de un relato tiene que sufrir un cambio, tiene que haber un cambio. Hay una, bueno, el relato tradicional, no tradicional en el sentido folclórico, sino de clásico, relato escrito, relato breve, pide a su autor, si regarse a un relato como de la tradición de Horacio Quiroga o de la tradición clásica, pide un cambio para el personaje. Si no, esto sería un simple fragmento de vida y como una loncha de vida recortada, pero donde no hay un principio ni un final, digamos. También en el teatro, yo no he escrito teatro, pero sí que en algún curso y demás lo obvio es que los personajes tienen que, tiene que haber una situación dramática, por lo tanto un conflicto y no pueden estar ahí en escena charlando de sus cosas. Bueno, esto, incluso en el cine muchas películas que empiezan con, no sé, recuerdo una película holandesa de hace tiempo que transcurría en una granja, decían hoy parecía un día normal en la vida del granjero tal, pero, o sea, ese pero es el que inicia, digamos, el conflicto inicia lo narrativo, porque si no, sería un documental a lo mejor sobre el granjero holandés como ordeña sus vacas y demás. Entonces, bueno, parece que, aunque se emplee como de fondo, como casi como atrezo una cotidianidad, la literatura, la narrativa en concreto, entrar en la poesía, pide un conflicto, un cambio, como un suceso extraño, que no esté en el día a día, cuando la rutina, lo que conocemos como rutina, como día a día, es casi lo opuesto, es, bueno, una serie de sucesos que no, bueno, no desencadenan grandes cambios. Entonces, con esas, bueno, esas, digamos, realidades, me enfrento yo como escritora, y hay un autor que yo he traducido, que es George Pérez, me gusta mucho, bueno, es un autor francés que murió en el año 80 y algo, y precisamente me interesa porque relación con lo cotidiano es muy, nada, es como que tuviera particular amor por lo cotidiano. Tiene un libro que se titula Lo Infraordinario, no es un libro de narrativa, sino son pequeños ensayos, y precisamente habla sobre eso que a nadie parece interesarle o que la gente no repara porque lo ve a diario, como los objetos que tienen encima del escritorio, la manera de ordenar su mesa de trabajo, su biblioteca, etc. Y tiene otro libro que se titula Un hombre que duerme, donde el personaje principal simplemente vegeta, o sea, vive en París, pero ese vivir en París para él no es nada especial porque es su lugar. Ahí es donde entró un poco con lo que decía Alicia, de qué quiere decir, cuántos tipos de cotidianidad hay, porque para mí es fantástico vivir en París y sería como algo nada cotidiano y le sacaría mucho partido a ese personaje, su vida cotidiana transcurre en París y eso no tiene ningún tipo de exotismo, de manera que, bueno, que digamos que hay una baja intensidad en sus acciones parisinas. Luego creo que también hay obras, por ejemplo, de Fernando Pessoa, pero en uno de sus heterónimos, en Bernardo Suárez, el libro del desasosiego, que sería más bien una especie de pseudo diario íntimo, tiene lugar como en una vida lisboeta bastante gris, de oficina diaria y día a día de voy a la oficina, vuelvo a casa, como, etc. Entonces, creo que también, precisamente, la vida cotidiana, si se emplea como una especie de lugar gris, como el sonido a veces de los electrodomésticos, ese sonido que llaman ruido blanco, que es como algo que no molesta, que llega un momento en que ni siquiera lo oyes, porque está ahí permanente, pero en baja frecuencia, sirve como detonante para que la vida interior de un personaje precisamente haga lo contrario de esa vida lenta, que se ponga como a dar vueltas y a centrifugar. Entonces, a mí me gusta emplear, o sea, que la vida cotidiana me sirva como excusa para eso, para que un personaje desarrolle como una vida interior, a lo mejor más, no sé si decir, intensa, que la de alguien que esté teniendo aventuras y esté viviendo situaciones muy fuertes emocionalmente o arriesgadas, de manera que casi no le dé tiempo a pensar porque tenga que estar actuando. Hay un escritor que me gusta bastante de Estados Unidos, David Forser Wallace, murió hace, no mucho, se suicidó. Entonces, una vez leí en una entrevista que sus alumnos de taller literario se le quejaban porque decían es que tenemos unas vidas muy simples, no hemos vivido ninguna guerra, nuestros padres no son familias disfuncionales, no nos pegan con una botella en la cabeza ni nada, entonces, ¿qué podemos contar? Entonces, él les decía, tenéis que contar de lo que sabéis, de lo que conocéis, de vuestra vida simple y anodina. Entonces, porque si no, él opinaba que sería algo como, se lo daría el resultado, sería más pobre si pretendieran, no sé, como fingir exilios que no han tenido o demás. Ah, algo que, bueno, pareciera que la literatura de viajes, yo escribo a veces periodismo de viajes, no tengo ningún libro de viaje como tal, de viaje personal desde un yo que no sea meramente informativo para un periódico, pero pareciera ser como lo contrario a la vida cotidiana, o sea, una narración sobre la vida cotidiana, la literatura de viajes, pero finalmente no sé si hay un gusto por las costumbres, no sé si es algo, a lo mejor Teresa como antropóloga sabría decir algo más sobre esto, pero el viajero, cuando viaja normalmente, y lo cuenta y lo narra, no sé, le interesa particularmente encontrar cuáles son las costumbres de ese pueblo al que está mirando, no sé si hay un gusto por encontrar la costumbre y como quedarse en ella. Y yo creo también algo que a mí me interesa como reto literario es que si se cuenta, si se habla desde la cotidianidad, desde, bueno, desde sucesos, eso como hemos estado diciendo antes, bastante planos, hay más lugar para la descripción y para el análisis, creo. Entonces, esto provoca que quizá la obra literaria sea más como un híbrido entre un ensayo y una novela, o bueno, me parece que es como más hacer malabares o complicarse un poco la vida, a mí eso me interesa como escritora y me parece un reto. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos con este cara a cara entre Mercedes Sebrián y Teresa Porcecansky. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, voy a recoger acá el guante de las amigas y contarles que cuando yo voy por las calles de Montevideo, generalmente me fijo en los aguanes abiertos, que en la época de mi juventud estaban abiertos porque no había tanta delincuencia. Y hay balcones también abiertos, sobre todo a partir de la primavera y el verano. Y cada vez que paso, veo como que mi mirada va hacia esos interiores de las casas donde encuentro, por ejemplo, los zapatos tirados, las revistas, las mesas, restos de la comida, del almuerzo. Y la gente a veces no está, en general no está, pero están los restos de la gente, o sea, las pistas de las personas. Y sobre eso escribo mis cuentos y novelas. En general, siempre, como dice Mercedes, todo empieza con una imagen, no es que haya una historia, pero las imágenes ocultan historias, porque si voy a describir ese comedor con los zapatos tirados y los restos de comida, hay una historia que empieza a desilbanarse. Y la historia que empieza a desilbanarse, yo misma no la conozco, pero solamente sí sé lo que conozco es que si tiro de ese hilo, ¿verdad?, se va desenvolviendo. Y la vida cotidiana, entonces, a pesar de que dicen que es ordinaria, para mí es extraordinaria. Es decir, toda la vida cotidiana se me aparece como algo fantástico, donde las personas que por la calle me cruzo y que parecen grises y que no tienen historia, ni pasado, ni futuro, de repente se me revelan como que tienen identidades diferentes, de repente se achican sus cuerpos y son diminutos, o de repente se agrandan y son enormes. Hay monstruosidades en la vida cotidiana que solo tenemos que observar muy bien y aparecen como si abrieras una caja de sorpresas y se desenvuelven. Entonces, esto de la vida cotidiana, sí, no solo que es material narrativo, sino que es la fuente de inspiración de la ciencia ficción, de cualquier escritor de ciencia ficción, donde en una casa en sombra aparece de repente el rostro de un antepasado que habla, o si las paredes hablaran de las casas ocupadas por múltiples familias, ¿qué dirían? Todo lo que puede pensarse en torno a una pared o en torno a cualquier objeto y que estuve leyendo dos poemas de Mercedes sobre el consumo y sobre los objetos y estoy de acuerdo con que Pérez es un escritor especialísimo que habla sobre la acumulación de los objetos. La acumulación de los objetos cotidianos es la acumulación de la vida misma y de los símbolos que esos objetos tienen para nosotros, como objetos a veces de prestigio, objetos de pena, objetos de pérdida, objetos de frustración, objetos de felicidad, entre comillas, todo lo que dije. Y esos objetos acumulados en baúles, acumulados en las casas, como por ejemplo, como dije en perfumes de cartago, los frascos de perfume que están vacíos pero conservan el aroma de los perfumes que tuvieron adentro y que uno guarda, no se sabe por qué, porque hay personas interesantes que nunca pueden tirar nada, acumulan, ¿verdad? Y llega un momento que dice que tienen la casa abarrotada, abro paréntesis para decir que hay como una enfermedad que los psiquiatras han descubierto, de gente que acumula cosas en su hogar, y que después termina siendo casi asfixiada por las cosas que acumulan. Entonces viene la intendencia acá, va en las casas y tira todo y bueno, entonces empieza de cero, empieza de vuelta a acumular, incluso bolsas de basura, de basura de uno y de basura de otro. Las bolsas de basura es el objeto más interesante que puede haber para un escritor. Ustedes nunca pensaron que habría dentro de las bolsas de basura, pero hasta los restos de un papelito, de una droga, cosas... Una carta. Una carta, cosas nimias. Digo, lo banal, lo banal, eso es lo que pensamos los escritores. Lo banal termina que no es banal, que es muy importante. Y aquello que escriben los escritores hombres, la épica, y esas cosas de héroes y guerras termina siendo banal al lado de estas otras cosas. Por eso, claro, yo no busco personajes que sean heroínas, sino, por ejemplo, amas de casa que van al supermercado a hacer su compra y llevan a su hijito chico en el carrito del supermercado y cómo ponen las caras cuando ponen las cosas en el carrito y cuando los niños buscan los juguetes, cuando hacen la cola en la cajera y cuando miran la mañana que empieza y cuando cargan lo que está en el carro adentro de otro carro para llevarlo o de un baúl de un auto o caminando en bolsas y todo lo que piensan desde que salen del supermercado hasta llegar a su casa es algo que para mí tiene una gran fascinación porque es como dijo Mercedes, uno es un viajero no solo al irse a otros lugares lejos, sino es uno viajero acá porque es un extraño dentro de las mentes de los otros y si uno habita las mentes de otros pasa a ser como un alienado pero con empática intuición de cómo piensa el otro, ¿verdad? entonces uno puede meterse en esos mundos de los otros mismo al lado del vecino de al lado de la vecina que me tira la basura de la azotea para el fondo de mi casa y ver lo que está pensando eso para mí es clarísimo digo, no tengo ningún problema ni creo que sea un invento mío simplemente creo que yo soy capaz de conocerlo en esos términos bueno, y me quedo acá para que Alicia diga algo a mí me parece repensando un poco lo que dijeron las dos y volviendo a lo que yo planteaba al principio y Mercedes hablaba así al pasar nada más dijo ¿qué se pensaría de la cotidianidad de Onetti? por ejemplo que Onetti trabaja en su literatura y yo pensaba para hablar de escritores uruguayos que quizás tú no conozcas o solo da referencia pero como acá el público más sanitario sí, después puedo poner alguno internacional para pero no me voy a meter con Onetti como decía ella pero hay miradas tan diferentes de lo cotidianos de escritores nuestros prestigiosos por ejemplo un ejemplo desde la poesía Amanda Berenguer que es una poeta que murió hace 20 días una de las mejores voces ¿verdad? de la poesía hispanoamericana me diría yo o en lengua española Amanda Berenguer tiene muchísimos poemas y libros enteros donde mira lo cotidiano maravillada que es un poco lo que de otra manera pero lo que decía Teresa o sea esas pequeñas cosas que Amanda tiene en su poesía la mesa el plato la escoba el cuadro el piso la ventana desde donde mira el mundo exterior y todo lo mira desde los ojos de la maravilla por eso yo pensaba al principio y comentaba que la construcción que la mirada de cada escritor o escritora porque incluyamos a los hombres aunque no se incluyeron en la mesa porque por lo que les decía al principio la forma que se tiene de mirar el mundo y la cotidianidad es la que va a ser la literatura personal de cada uno piensen si en otro ejemplo y vuelvo al Uruguay ¿qué pasa con la literatura que escribieron quienes en ese momento eran y a veces no eran todavía escritores algunos ya eran otros se hicieron en la cárcel de la dictadura ¿qué pasa con la literatura de Rosenkopf o de Liscano con la cotidianidad de la cárcel de la dictadura donde estuvieron presos 13 años que no es la cotidianidad que tiene Benedetti en su literatura no estoy diciendo quién es mejor ni quién es peor digo Benedetti que es otro narrador y poeta de lo cotidiano de las pequeñas cosas de las cosas mínimas diferente a Onetti en su mirada de la cotidianidad que ya sirve para dar una cuestión existencialista y metafísica que no es del caso pero digo qué distintas son esas miradas qué pasa con la literatura de la cotidianidad de los presos por poner otros ejemplos y otra cosa recogiendo lo que decía Teresa sobre todo eso que Teresa decía que me parece tal cual que creo que muchísimos escritores porque no generalizo hay escritores que sí y escritores que no pero yo creo que si yo fuera escritora haría lo que dijo Teresa mi materia prima sería la cotidianidad porque desde lo cotidiano y si no piensen en Yehoff desde lo cotidiano qué es lo que encubre todas las tensiones todos los recelos todos los conflictos o todas las trivialidades pero todo está adentro y atrás de lo cotidiano por eso creo que es un arranque de primer orden para la poesía para la narrativa para la dramaturgia y bueno por supuesto pueden venir escritores y decirme no, no, no yo parto de la imaginación no me ato a ningún discurso de la realidad y también está bien pero digo me parece que lo mejor que tienen estas mesas en vez de plantear certezas es plantear interrogantes plantear problemas hacer pensar en cosas quizás desde otro punto de vista que es lo que bueno de alguna manera Mercedes y Teresa hicieron acá también porque es una cosa importante qué pasa en el mundo privado ¿verdad? Teresa que es tan experta y desde el lado de la ciencia puede mirar también el mundo de la vida privada todos podemos mirarlo pero ella puede estudiarlo con una mirada distinta a la nuestra también ¿qué pasa en lo doméstico? ¿de qué hombres y de qué mujeres y de qué familias hablamos cuando hablamos de lo cotidiano y de lo doméstico para transformarlo en literatura para hacer literatura con eso? no para que la literatura después sea una fotografía de la realidad para hacer ficción a través de una primera imagen ya que Mercedes parte más de las imágenes que de las historias pero como decía Teresa además tantas historias claro que el tarro de basura cuenta historias el hecho de poder encontrar una carta íntima en un tarro de basura una carta íntima que es digamos la confesión de una vida o de una persona que tiene un solo destinatario pero que accidentalmente puede llegar a las manos de cualquiera de un hurgador que esté reponiendo la basura y se encuentre vaya a saber con qué documento pero entonces ¿qué pasa con lo cotidiano? ¿por qué pensamos siempre en lo cotidiano como algo aburrido como algo baladí como algo que por ser rutinario tritura a las personas que puede serlo en la vida real pero lo que pasa es que la literatura parte para otro lado entonces yo tiraría otras preguntitas para que ellas sigan hablando y me gustaría que si es posible pusieran algún ejemplo de sus propias literaturas de sus novelas o poesía o cuentos donde de alguna manera desde una idea de la realidad desde una motivación desde una incitación de algo cotidiano surge una historia o simplemente un texto poético un relato o en fin lo que quieras lo que has dicho creo que es clave yo lo empezaba a tener en mente la idea de que asociamos vida cotidiana y aburrimiento pero no creo que sea un problema es que muchas veces es así entonces creo que también uno de los retos y de precisamente de los riesgos pero algo interesante con lo que trabajar es que hacer con el aburrimiento en la literatura y creo que por ejemplo Flaubert hizo algo con el aburrimiento de su personaje de Madame Bovary que o sea que se pueden hacer grandes cosas con el aburrimiento que no es como que hay que temerlo y llenarlo todo de no sé acciones intrigas dramas sino como trabajar esa especie de masa sin forma que sería el aburrimiento y lo que veo también que es como intrínseco a la cotidianidad es que se extiende en el tiempo y que se repite y como que da un poco una idea de proceso a lo mejor no sé el curso escolar el año académico la elaboración de una receta de cocina o nada la jornada laboral todo eso tiene como igual que las estaciones del año tiene como una especie de tiempos y de estructura entonces creo que ahí también hay algo con lo que hay algo que emplear que es esas estructuras o microestructuras emplearlas bueno para dar ritmo a una serie de obras y pienso no en una obra mía sino en un documental sobre un pintor Antonio López es un pintor hiperrealista español no sé tendrá 60 y algo años y el documental es de Víctor Erice se titula El sol del membrillo filma el proceso de pintura de creo que es un membrillo un árbol de membrillo claro entonces eso no es muy divertido ni muy excitante ni pasan cosas terribles a lo largo del documental es ir viendo un proceso y documentando un proceso no sé si si toda la narrativa fuese así a lo mejor sería un poco como bajón pero a mí me a mí me interesa particularmente ese tipo de obras ya sea audiovisuales o escritas y no es que abogue por una escritura que solo trate de eso pero pero creo que es es bastante es un reto quiero decir que cuando hablas de de lo de mirar la bolsa de basura que además en marketing se emplea se llama creo garbología de garbage basura en inglés que es se van viendo las costumbres de repente ven si son vegetarianos los habitantes de la casa si hay niños si no los hay etcétera mirando las obras y los detritus que dejan creo que también el reto más aún estoy muy obsesionada con lo del reto pero me parece que en literatura hay como que apretar las clavijas del escritor porque hay mucha literatura que se produce muchas obras muchos textos y no sé hay que hacer que sean imprescindibles en lo posible las que salgan pues que creo que más aún que encontrar una carta donde hay la prueba de una infidelidad gran desencadenante de nada como que que no haya ni esa carta pero claro entonces es como pero entonces que se hace como hacemos con esa bolsa de basura que no tiene nada comprometedor en el aire de radio uruguay la máquina de pensar ahora vamos a escuchar la última parte de esta charla mantenida entre Mercedes Sebrián y Teresa Porzenkansky con la moderación de Alicia Torres bueno sí yo escribí acá la ensoñación la imaginación como antítesis al aburrimiento si uno puede estar tejiendo y y el otro piensa que esa persona se está aburriendo y en el fondo esa persona está pensando en los mares del sur en el siglo XIII digo es imposible delinear digo todo lo que un sujeto es no es solo ese cuerpo que está ahí uno puede imaginar como como que el mundo es más que lo que uno ve y si es si un escritorio generoso puede ofrecerle a esos personajes los múltiples mundos que que podría habitar con su imaginación y con su ensoñación aún estando dentro de un pozo este constreñido por por la cárcel o por otros múltiples límites de manera que hay esa gran libertad y es la escritura la escritura el cine el arte el que permite desdoblarla y el sujeto más infeliz y desgraciado puede estar en el séptimo cielo pensando en cosas que su imaginación le traen como satisfacción a las frustraciones Teresa yo creo que algo de eso hay en tus novelas por ejemplo en perfumes de cartago o en la piel de arana creo que hay alguna cosa de esa porque no referís alguno de esos ejemplos para los que nos acompañan claro creo que hay eso yo mucho no recuerdo mis propias novelas por ahí es el tema que como que después que sale ahí se van pero si tiene razón Alicia de que hay personajes que es al mismo tiempo varios personajes es decir toda esa riqueza del deseo y la iluminación a través de la ensueñación y lo que llamamos realidad que sería lo constreñido lo esclavo de las dependencias que el cuerpo se enferma o que está el cuerpo bajo el dominio de regímenes ¿verdad? o de persecuciones entonces eso lo podemos hacer los escritores y coincido con Mercedes de que apretar las clavijas del escritor es porque no es posible que digamos que todo todo el tiempo de los lectores y todo lo que se invierte en publicar esté digamos en función de nada tiene que significar tenemos que construirle una significación un sentido y para para poder ahí hacer una interlocución de sentidos si no para eso agarro y leo el diario leo las noticias cuáles son las historias de los copamientos de casas de ayer o de los secuestros bueno leo eso y está ya ahí tengo las aventuras y las actividades pero cuál es la diferencia entonces con la literatura que es lo que la literatura como arte tiene que tener para que tenga un valor especial de sentido en la vida y que haga plantear las profundas cuestiones de la condición humana eso yo no lo he conseguido pero hay escritores que sí lo han conseguido por suerte hace tiempo nada yo veo que voy atrasada contestando preguntas porque no contesté al anterior de mi obra pero bueno yo creo sí que me me ha dado cuenta bastante cuando bueno aparecen cambios tecnológicos por ejemplo el teléfono móvil que decías el celular ya está a la orden del día y escribir con sorpresa sobre ello creo que bueno que es como algo que va a envejecer pronto si se escribe como desde la idea de cronista es más creo para un cronista para alguien de prensa que pudiera sorprenderse entre la llegada de algo me di cuenta hace unos años cuando bueno el móvil pasó a ser algo bastante importante y se habló mucho de ello se pensó sobre ello sobre todo en prensa etcétera y se escribían también relatos sobre no sé situaciones equívocas a base de mensajes de móvil o de un no sé un muerto que lo enterraban y tenía el móvil encendido dentro no sé qué como cosas muy truculentas sobre esa novedad bueno yo creo que ya pasó yo a mí me gustaría cuando escriba como que todo eso fuera algo natural que bueno ahora no uso un teléfono de estos que hay que llamar a la telefonista y decir pásenme con el 234 tal sino pero sin sin mayores aspavientos y si digo le escribí un email que fuera porque es lo que uso o lo que usa ese personaje pero sin por el momento sí me interesa pensar sobre eso sobre bueno son cambios grandes qué hacer con ellos cómo hablar sobre ellos en la narrativa pero por el momento no no me he dedicado no 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 Teresa o como lo ven también sí no sí es cierto que la tecnología cambia como ha cambiado la vida del siglo XX la vida privada estoy hablando y la sigue cambiando rápidamente y las maneras de pensar las maneras de escribir basta solo con ver como los adolescentes se intercambian mensajes y el nuevo lenguaje con el que escriben que es en fin no sé si hay falta de ortografía una especie nueva de de empequeñecimiento de las palabras bueno sí pero digo cuando pienso en esos personajes que también yo tengo un celular pero por suerte lo tengo siempre apagado porque me resulta casi insoportable que la gente cualquier persona me pueda ubicar en cualquier lugar que yo esté y cuando salieron los celulares acá hace años que empezó toda la propaganda yo escribía una columna que dije bueno pero la persona que se quiere aislar y mirar el mar no puede estar con el celular encendido porque digo eso es como una permanente amenaza de que va a ser interrumpido su reflexión sobre el mar pero bueno digo más allá de que estoy a favor de la tecnología y no estoy pensando que no que el mundo debiera ir para atrás los problemas profundos del ser humano de los sujetos protagonistas de historias de poemas no pasan por la tecnología básicamente sino que quedan siempre por atrás ¿verdad? entonces digo el celular está sonando el individuo no lo atiende porque tiene un grave problema personal y no quiere que le interrumpan su pensamiento entonces apaga la televisión o si pone la televisión es para la hipnosis cotidiana o sea la televisión es la que sustituye digamos al mundo de la sociedad o si está en Facebook no va a encontrar nada diferente que la sociedad real porque la misma gente que está en la sociedad de todos los días buenos, malos honestos deshonestos está en Facebook con las mismas virtudes y atributos y defectos de manera que no hay en la tecnología un contenido que altere lo que es lo real básicamente entonces uno puede fantasear con que bueno que tiene amigos y que internet y todos se llaman no sé cómo y son mujeres pero en realidad son hombres o viceversa o encontrar novios etcétera pero en el fondo eso es parte de la ensoñación porque allí están todas las personas que en carne y hueso las ves en la calle y son las mismas que esto y que lo otro digo no cambia el mundo la tecnología solo cambia las formas en que la gente parece aparentemente entrar en contacto pero lo mejora los contactos en profundidad añado algo es que me quedo ahí sin decir que cuando pensamos en tecnología es como lo que antes decíamos de qué quiere decir vida cotidiana que se nos viene a cabeza creo que tecnología pensamos yo también obviamente en el Facebook móvil computadora pero directamente la comida también ha sufrido cambios tecnológicos la idea de comida envasada de comida rápida cosas que antes bueno hace 40 50 años no estaban en la narrativa ya bueno sin hablar de lo transgénico etcétera bueno queda fuera de mi comprensión porque puedo pensar que es una hermosa naranja lo que tengo en las manos y ha pasado por un laboratorio pero quiero decir que además la tecnología no está solo en esas máquinas sino en cosas como la comida y directamente bueno en la ropa que llevamos o en por ejemplo a mí que soy muy miope las lentillas las letras de contacto son como el gran invento o bueno incluso las operaciones de miopía o sea que esos esos aspectos quizás se nos olvidan un poco pero también son o sea sí que han hecho bastante la cirugía por ejemplo que ahora está tan en boga son problemas tecnológicos digamos que se pueden meter en la narrativa y que hacen cambiar mucho el día a día y yo decía esto no por una cosa gratuita yo estoy en muchos tribunales de concurso de narrativa de poesía pero de narrativa y leo cada vez más originales anónimos con estos temas supongo siempre que son de jóvenes que ya los tienen tan incorporados a su vida que son parte del relato de la vida de ellos de la vida cotidiana y aún de la vida que fantasean como decía etcétera lo que pasa a ver si no les parece esto al principio cuando los que somos más grandes digamos leemos ese tipo de relatos o de construcción narrativa nos parece que es una cosa como que menor como que no nos importa tanto como aquella descripción de la que hablaba antes de la narrativa del siglo XIX que tenía el prestigio de hablar tres horas de la jarra que estaba sobre la mesa con una elegancia y una sofisticación que aún no impacta pero nos parece que un autor joven de hoy y a veces no tan joven que insiste o pone énfasis en ese mundo de cosas menores que tienen que ver tanto con la tecnología son cosas como que no nos que no que están fuera de la literatura nos cuesta verlas como parte de un fenómeno literario que va con el tiempo como decía Mercedes ahora con un tiempo que ha cambiado que sigue cambiando a pasos agigantados y que ya inclusive en las novelas como ella decía se ve las distintas comidas el tema de las operaciones estéticas o del gimnasio de la necesidad de la juventud de todos esos temas que se habla frívolamente y permanentemente en los programas televisivos se ve con otra preocupación y mirado desde otro lugar en la narrativa yo lo veo permanentemente en esos originales que leo que todavía ninguno ha llegado al nivel de ganar un concurso pero no porque trate esos temas porque aún le faltan otras cosas me parece que es una cosa que tenemos que tener en cuenta sobre todo los que estamos grandes porque a veces nos quedamos con aquel prestigio del relato mucho más elegante o con una cosa que tiene mucho más que ver con una concepción de la literatura que ha ido cambiando aunque esa tenga valor hay otra que también puede obtener valor y es distinta y es bueno estar abierto a todas esas cosas nuevas yo pensaba en bueno como un mix entre lo que tú has dicho y lo que Alicia se preguntaba antes y es que creo que es como lógico o humano o se va a dar siempre y se ha dado siempre que las personas quieran como ser cronistas de su época y contarlas lo que les sorprende de la época lo que está pasando que es nuevo y seguro que hemos visto y leído películas y libros sobre momentos de cambio pero ni los percibimos como tal se me ocurre una comedia que es Cantando bajo la lluvia la de Jim Kelly que fue en realidad habla de cuando aparece el cine sonoro y como una actriz estupenda de cine mudo con su horrible voz tiene problemas para empezar a ser actriz de cine sonoro y bueno todo el jaleo entonces eso era un cambio muy importante que yo ya lo vi como como ya estaba el cine sonoro ni pensé más cuando la vi ahora es cuando empiezo a pensar como que era una cosa a lo mejor traumática para un montón de gente no sé si hay novelas pero si hay escritos sobre la aparición de la fotografía como algunos se quejarían como los pintores de no pero esto este arte demoníaco con una cámara cuando aparezca de verdad el libro electrónico que yo he visto uno de cada mil personas las he visto leer con un libro electrónico o incluso menos pero cuando ya sea este al orden del diablo habrá literatura sobre el libro electrónico supongo también y es como inevitable ¿no? claro pero es cierto que cada vez es más difícil encontrar momentos de privacidad y de intimidad y por lo tanto estamos invadidos por la publicidad estamos invadidos por los carteles por el consuma consuma por la televisión por todos los bombardeos de que haga esto haga el otro sea adelgace comprese tal cosa tenga el último celular haga esto o sea son los mandatos de un mundo de consumo que no se está asfixiando y huimos hacia lugares que antes era antes era el confesionario en la edad media después fueron los lugares de el escritor el 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 sí al el sí al después cada vez quedan menos espacios para esa privacidad y al no poder tenerla no hay posibilidad de pensarse a sí mismo y todos los deseos y las frustraciones están este modelados por esa publicidad de la afuera y esa sociedad del consumo de manera que yo estoy muy frustrada porque en vez de ser rubia soy castaña en vez de medir un 80 a mido no sé cuánto y pesos 200 kilos en vez de 50 y voy a ser infeliz toda mi vida este y además este no puedo aprender a a manejar el el nuevo este microondas y tengo problemas grandes para grabar en la televisión el programa de Tinelli entonces digo cada vez hay más fuentes de frustración y cada vez van creyendo la imposibilidad del sujeto contemporáneo de de tener un espacio defendido de la invasión de lo exterior y los jóvenes están sujetos a eso y reaccionan como marionetas este que no pueden tener de la invasión de la invasión